Hoy nos acompaña y aprovecho para decirles que estas charlas se graban y se difunden en nuestro canal de YouTube y por eso voy a presentar al conferenciante porque creo que casi todo lo que está en la sala, como suele ocurrir, han venido por el reclamo del propio conferenciante que es Antonio Moreno Rodríguez, que es profesor del Departamento de Editorial y Arqueología de la Universidad de Caracas, que hizo su tesis doctoral en esta universidad sobre la producción de hojas durante el calcolítico y la analicía. Después de eso, completó su formación co-doctoral en el CNRS francés y se ha estado dedicando sobre todo a arqueología experimental, a tecnología lítica y también a la prehistoria reciente. Se ha dedicado al paleolítico, ha publicado algunos trabajos sobre el yacimiento achelense, incluso madalenense, que es una verdadera novedad en la provincia de Granada. Y también a la prehistoria reciente, que es lo que lo trae aquí hoy, especialmente a los poblados fortificados de la escobre en los ciudadanos. Muchas gracias por su colaboración, que como siempre es absolutamente desinteresada. Muchas gracias, Antonio Moreno. Bueno, no sé si me tengo que sentar… ¿No quieres coger? No, me siento. Bueno, en principio, buenas tardes a todas, a todos, a todes, como diría Antonio Sánchez Benítez. Y lo primero es agradecer, agradecimiento a la propia institución del Museo Arqueológico de Granada, la figura de su actual director, Manuel Ramos. Nosotros nos conocemos desde que yo era objetor de conciencia en este museo, con lo cual, reencontrarnos en otras circunstancias es bastante gratificante y aterrador, por otro lado, porque nos vamos haciendo mayores. En principio, agradecer a la institución, al público, por supuesto, que en un tema relativamente arduo, como es el de la prehistoria, y en un tiempo bastante frío, como es este otoño granadino. Y, por tanto, pues agradecerles que tengan que soportarme en los próximos minutos este tema que a mí me apasiona, por supuesto, y al grupo. Yo hago aquí las veces de portavoz de un grupo de investigación y, por tanto, pues me toca dar la cara. Bueno, en este caso, por tanto, agradecimiento incluso a la institución que ha sufragado, mantenido, soportado y está conservando y promoviendo la investigación, como es el propio Ayuntamiento de Algarinejo, en el cual nos congratula la presencia de distintos representantes del Ayuntamiento, porque no nos olvidemos que los yacimientos arqueológicos son el referente patrimonial de la seña de identidad colectiva de nuestros pueblos, nuestras tierras y nuestro pasado. Entonces, en ese sentido, gracias a todos y espero no aburrirles en exceso las pobres palabras que yo puedo decir esta tarde. Bueno, y dicho todo esto, debería de empezar un poco relatando una conferencia al uso, pero me van a permitir ciertas coloquialidades en la exposición dentro de la amistad que nos une en muchos de los que aquí están presentes y que forman parte del proyecto de investigación y, por otro lado, para no hacerles tan tediosa esta tarde o esta conferencia. Bueno, vamos a hablar esta tarde sobre el yacimiento de Villavieja. Esperemos que en otra ocasión hay otros yacimientos que estamos investigando, igual de importantes, y puedan tener su espacio en este museo que retoma la labor de difusión de todo el patrimonio, en este caso, de la provincia de Granada, pero que, como veremos, es un patrimonio que desborda el ámbito provincial y nos atrevemos a decir que es el elemento patrimonial que vamos a tratar, pues tiene una trascendencia a nivel incluso de la prehistoria europea. Nos vamos a situar, por tanto, en la prehistoria del poniente. La prehistoria del poniente granadino, dentro de las distintas conferencias que ha dado este museo, pues nos vamos a centrar en la prehistoria y en la parte más occidental de la provincia. Si puedo señalar con el ratón, me van a permitir, pues, ese poniente granadino que ya tiene elementos de referencia a nivel de la prehistoria que se retrotrae hasta el siglo XIX. Hay una obra primigenia, bastante anticipadora, que fue la obra Antigüedades Prehistóricas de Andalucía, realizada por Manuel de Góngore Martínez en 1868 y en el cual ya referencia, dentro del amplio abanico de de la geografía andaluza, pues, referencia el yacimiento de las Peñas de los Gitanos. Bueno, las Peñas de los Gitanos, actualmente un conjunto arqueológico, bueno, no del todo de lo bien que lo quisiéramos, musealizado, pero en el cual nuestro departamento de prehistoria y arqueología de la Universidad de Granada, al cual pertenezco, pues ha tenido uno de los elementos de investigación primordial durante todo el siglo XX, ¿no? En principio había Mergelín, Atarradell, pero a partir de los años 70 fue la tesis, bueno, gran parte de la columna vertebral de la prehistoria reciente de Andalucía. Más allá, eso fue durante la década de los 70, que después ha tenido su intervención en los años 90, y más allá de eso también hay otras tesis doctorales que se han hecho, pues Jesús Gamis, por ejemplo, sobre el poniente de Granada, la ocupación neolítica y calcolítica, con el equipo de Javier Carrasco, que, bueno, pues también investigó la necrópolis de Sierra Martilla, que ya estaba descubierta y, bueno, sí fue una actuación para evaluar esto. O sea, que estamos hablando de una región, bueno, una comarca, perdón, en la cual, pues, hay una cierta tradición, una cierta tradición, pero fíjense, estamos hablando de elementos patrimoniales, el elemento central de todo el poniente, descubierto en el siglo XIX. He intervenido, investigado sistemáticamente, prácticamente a finales del siglo XX. Por otro lado, yo vengo a hablar de un yacimiento que está amurallado. No me gusta la palabra fortificado, pero tiene una primera arquitectura muraria en esta zona. ¿Qué sabemos nosotros sobre el origen de la investigación, no ya prehistórica, sino de estos recintos amurallados? Pues nos tenemos que retrotraer otra vez al siglo XIX. Es curioso. ¿Por qué? Porque tenemos la obra fundamental de Luis Siret en torno a los millares, que fue dado a conocer, primeramente investigado, en el año 63 se publica una magnífica monografía de Martín Almagro y Arribas, y a partir de los años finales de los 70-80, nuevamente por mi departamento, sistemáticamente investigada y, justamente, ahí tienen una imagen alusiva de cómo se empezó a excavar los millares a partir de esos finales de los 70 y 80, en el cual la muralla prácticamente estaba en el suelo. La muralla, pues, se intuía que hay un declive y, a partir de los derrumbes, hasta que toda esta investigación sistemática, pues, la descubre y, actualmente, bueno, pues, ya sabemos que es un conjunto monumental de la perteneciente a la Junta de Andalucía y, por tanto, a todos los andaluces y aspira a ser patrimonio de la humanidad o en ese proyecto está. Esta última imagen que yo he puesto, pues, es un poco la recreación para que el visitante tenga una cierta idea. ¿Por qué? Porque, como veremos, el estado de la conservación, debido a la naturaleza del propio perterreno, pues, es lo que era. La muralla estaba en el suelo. O sea, que ya tenemos dos jalones. La prehistoria del Poniente, descubierta en yacimientos clásicos en el siglo XIX y los recintos amurallados, que el primero, más importante y referente para todas, muchas generaciones de arqueólogos, ha sido los millares en Santa Fe de Monduca. Y sigue siendo y lo será. ¿No? Más allá de los millares, pues, sí, descubrimos otros yacimientos amurallados. Fundamentalmente, ya en la década de la transición hacia el organismo autonómico de la Junta de Andalucía, pues, unos casos por la propia expansión urbana, como el caso de Marroquíes, que tiene varios pozos. No es la misma realidad arquitectónica, pero el cuarto poso, sí, parece estar amurallado. Tienen una imagen ahí alusiva de cómo está conservado entre... No es visible en su completud, solamente amurallado en parte. En parte de lo que se conserva. Otros, como los alcohres en Porcuna, que difícilmente, si uno va a visitarlo, pues, es reconocible, como tienen esta aquí. O el propio millares, quiero que retengan esta imagen, que es la puerta principal de millares, que está ya restaurada. Y la persona que puede tener eso, unos 70 de altura, pues, la referencia de esta persona con la altura de muros conservados. Bueno, por supuesto hay más, ¿eh? Por supuesto que no pretendo ser sistemático, está Cerro de la Virgen o también el Malagón, en la provincia de Granada, en los altiplanos, pero siempre se hemos restringido o se ha restringido la investigación en torno al sureste con ese núcleo central de millares. Y el resto, las poblaciones megalíticas del poniente han quedado como una especie de periferia donde las innovaciones llegaban con ciertos retrasos. Esa es la imagen de un mundo bifronte entre lo avanzado del sureste, con esa potente línea defensiva, varias líneas defensivas de millares, y el mundo megalítico de los pastores de alta montaña, de las zonas del interior, los altiplanos granadinos, en el cual llega como especie de tardío, de elemento tardío dentro de esta expansión. Y en esto, en esto, volvemos al poniente. Y volvemos al descubrimiento de Villavieja. Yo en mi exposición quiero hacerles partícipe de la investigación, de la historia de nuestro equipo de investigación en esta zona, con muchos altibajos, y después veremos algunos datos arqueológicos. ¿La historia cómo comienza? Bueno, aquí tenemos el yacimiento de Villavieja, es un mapa donde está ubicado en el sector del río Genil, la cuenca del Genil, que es territorio de frontera entre las provincias de Córdoba, Málaga y, como he dicho, el poniente granadino, un territorio de transición hacia las campiñas de Córdoba, hacia la depresión intravética de Antequera, hacia la depresión intravética de Granada por los infiernos de Loja, o sea que un territorio fronterizo de cambio de paisaje. ¿Cómo esta persona que les habla llega a la zona? Pues, y aquí voy a relatar algo bastante coloquial. Pues, mi tesis, como bien ha dicho Manolo Ramos, pues, lo hice en este poniente, centrado en la explotación del Sile, en torno a Loja, el Valle de los Gallumbares, y sobre las canteras prehistóricas, pero también históricas, que allí existían, para piedra de fusil, de un afloramiento bastante singular, un afloramiento de Sile bastante singular. Bueno, eso fue mi tesis doctoral. Como elemento de referencia a nivel de investigación, pero también patrimonial, estábamos, como he relatado, las peñas de los gitanos, que se conocían desde el siglo XIX y sistemáticamente investigadas. Eso es lo que nos permitió, me permitió, por ordenar en la secuencia estratigráfica, todas esas evidencias de explotación de Sile. Más allá de mi tesis, y como he relatado y seguí investigando la geoarqueología del Sile de todo este sector del poniente de Granadino, teníamos que ver dónde se circunscribe toda esta enorme explotación, que es una de las zonas más ricas para la intensiva explotación de los recursos líticos en Andalucía, digo, ¿en qué poblamiento? Y solamente teníamos ese referente, más la tesis de Jesús Gami, que lo hace del poniente neolítico calcolítico, pero sin ninguna intervención que haya permitido un conocimiento exhaustivo de un elemento patrimonial singular. Bueno, pues así llegamos hasta el 2012. En el 2012 se llega a la noticia al Departamento de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Granada, en principio al profesor Andrés Adruer, porque se pensaba que había un recinto murario en Fuente de Cerna, cercano a un kilómetro y pico de Fuente de Cerna, Pedanía de Algarinejo, en el cual se pensaba que, dada la envergadura que tenía, que podía ser de época protohistórica, ibérica. Bueno, el profesor Andrés Adruer visitó la zona y dijo, esto no es protohistórico, no es ibérico, sin embargo veía mucho Chile. Y como el especialista en Chile, por estas cosas del azar, pues en ese momento yo, o el referente para él fui yo, pues digo, estas piedras, le dijo a la persona que da la noticia por la agresión que hay, por la apertura de un camino que rompió la muralla, pues dile a Antonio a ver. Bueno, sí, más allá de la explotación de Chile, nosotros comenzamos a vislumbrar el poblamiento que explicara toda esa explotación de Chile, pero solamente, como le he dicho, solamente teníamos a las Peñas de los Gitanos como secuencia estratigrática. Visitamos en un invierno que caía copo de nieve en el 2012 el sitio, veíamos una muralla de piedra y muchas evidencias prehistóricas en superficie. El problema que se nos planteó es que las evidencias prehistóricas se podrían correlacionar con la envergadura de la muralla. Como bien dijo el comentario, que por supuesto Andrés Adruer ya no se acuerda, pero sí, la persona que me lo transmitió, me dijo, si esto fuera prehistórico sería excepcional. Y me ahorro el calificativo más grueso que el que realmente dijo. Bueno, pues hasta el 2012, salvo alguna rara publicación de aficionados donde se decía que aquello podía ser prehistórico, no teníamos ningún conocimiento del lugar. Oficialmente, oficialmente a nivel de investigación. ¿O no? Sí, había una pequeña referencia, ahí tenemos otra y volvemos al siglo XIX, que es Pascual Madoz, que hace un diccionario geográfico de toda España y ultramar, en el cual va detallando población por población, pues como típico, típico geógrafo que hacía cuestiones naturalísticas, flora, fauna, cultivo, costumbre y elementos patrimoniales, restos, lo que llamamos en esa época antigüedades. Y dice, y les cito literalmente, el tajo de Nebranamos, Villavieja, inmediato a la población de Fuentes de Cerna, a la parte este, a cuya cima no se puede sudirse por la escarpadura que presenta, sino por una colina al norte. Por los vestigios de dicha esplanada encuentra, se sospecha que debieron existir edificios, pero no hay documento alguno que indique la época. O sea, que Pascual Madoz, en 1846, ya dice que allí hay algo. O sea, que la misma muralla que nosotros vemos, pues era referenciada por este investigador. Y ahí quedó en el olvido esta cita. Curiosamente es la cita más antigua que teníamos de un recinto amurallado prehistórico. Ahí quedó. Luis Siret desarrolló su campo por un ingeniero que viene a hacer su trabajo como profesional de la minería en el sureste y ya sabemos toda la historia posterior. A partir de ahí se inicia un enigma. Yo lo he llamado aquí coloquialmente el enigma de Villavieja. La imagen que ven ahí está sacada al atardecer desde los abades de Loja, el ano 22, en el cual se ve que hay una especie de esplanada al fondo con una potente línea de muralla. Un geólogo con el que yo trabajaba en esa época y que estábamos indagando los recursos geoarqueológicos de la zona, veíamos que allí parece que hay una muralla, pero hasta que llega el alumno, pues prácticamente nos pasó desapercibida. En el 2012 hacemos la visita oportuna y vemos esto. Un enorme recinto de parte a parte que no hacía falta excavarlo porque era visible. Era visible. ¿A qué época corresponde? Y este fue el enigma de Villavieja que tendríamos que resolver. Dentro de los esquemas bifrontes, este de sureste, Valle del Guadalquivir y la marginalidad de las zonas montañosas, pues ahí no caben esperar cosas bastante complejas o quizá a lo mejor una imagen demasiado inocente que teníamos como estudiantes o como lo que nos transmitían. Villavieja es una plataforma rocosa, lo tienen allí, abierta sobre el río Genil, actualmente el pantano, lo tienen ahí, el pantano de Indájar. Esa imagen, por supuesto, no es actual porque actualmente hay una sequía que por un lado nos perjudica porque falta agua para muchas cosas, pero por otro lado la imagen actual que tienen, que no es esa, ha recuperado el cauce histórico del Genil en esta zona. O sea, que la plataforma rocosa que tienen aquí de Villavieja se abre sobre esta zona. Y sí, es un yacimiento que, como han visto, es demasiado visible, demasiado enfatizado en el territorio como base desapercibido, pero incluso el propio vuelo, el primer vuelo aéreo de los americanos hacen en España en 1956, si no recuerdo mal, pues se ve perfectamente el dibujo de la muralla que cierra el espolón rocoso. O sea, que efectivamente eso estaba ahí desde que Pascual Madóz se da cuenta de esa singularidad. Bueno, podemos decir que de los pocos yacimientos prehistóricos que son visibles, y digo prehistoria, que siempre desde Orce hasta el Bronce, sí, pero vamos a quedarnos con esa transición entre esas primeras comunidades agrícolas y ganaderas del neolítico, el neolítico reciente, que después se introduce en el tercer milenio antes de Cristo y llamamos la del cobre, que empiezan a hacer la primera gran énfasis arquirectónico sobre el paisaje y con este tipo de murallas. Después, a partir del bronce, bronce final, pues hay ya bastante complejidad en los recintos murales. ¿Cuál era la imagen que teníamos del yacimiento cuando nosotros comenzamos? Ese enigma, pues fíjense la escala humana que tenemos, y efectivamente, los vecinos de Fuentes de Cerna, o aficionados, pues por la envergadura, decían, bueno, pues tiene que ser, por eso vino Andrés, proto histórico de época de la del hierro, ibérico, etcétera. Sin embargo, pues no había. Otros, incluso, decían, bueno, pues quizás sea tardorromano, pero sospechar que podía ser incluso de los primeros recintos paralelos a los millares, en una zona de montaña megalítica donde el referente era Montefrío, pues era difícil de decir, bueno, ¿y esto qué hace? Porque ni siquiera podíamos considerarlo como una expansión hacia los altiplanos del sureste. ¿Por qué? Porque no está muy lejos del sureste. Está en una zona montañosa con características propias que podemos llamar a nivel geológico el subbético, subbético central, acaballó entre el Guadalquivir y otros tipos de depresiones como los altiplanos más orientales o el sureste. Y en este, pues bueno, pues el recinto murario era perfectamente visible, ahí tienen la escala. Un poco más de cerca, pues, se ven prácticamente los muros, que daba la sensación que están muros a seco, pero es falso, nosotros en estas intervenciones lo han verificado, sino que están hechos con aglutinantes, barro, simple barro, que con la lluvia, pues, van evacuando esos barros y después, pues, las piedras al exterior, los manpuestos, pues, quedan expuestos. Pero, bueno, esa es la imagen. Estaban constituidos grandes manpuestos a uno y otro lado, una anchura bastante considerable, unos 80, cerca de dos metros de anchura, y relleno con piedras y arcillas. Incluso se podían ver algunas estructuras que después nos comentaron algunos, bueno, es que ahí alguien, fulano, hizo una pequeña intervención ilegal, tal, porque veíamos que había estructuras que podían ser semicirculares adosadas. Bueno, podríamos estar ante un yacimiento calcolítico del tercer milenio antes de Cristo, asimilable a todo lo que conocíamos. Bueno, pues, con esa tesitura, pues, nos encaminamos a solicitar, a pegar puerta por puerta, a ver si un proyecto de este tipo tenía una financiación adecuada o una pequeña financiación para establecer, verificar el peritaje arqueológico, a decir, efectivamente, pues, esta muralla es de la época que sea, ya sea tanto romana, ibérica, prehistórica. Y con eso, el ayuntamiento de Algarinejo, y por eso nunca se le estará tan de más, agradecer que desde un primer momento apoyó antiguas corporaciones y, por supuesto, las actuales, este apoyo decidido a que la investigación se transfiera, esto que llamamos transferencia de investigación, hacia la ciudadanía a través de la creación de nuevos conjuntos arqueológicos en el Paronama monumental de la provincia de Granada y, por supuesto, de la comunidad autónoma de Andalucía. Bueno, pues, ese fue el objetivo para resolver el enigma. Las primeras intervenciones arqueológicas, siguiendo esta cronología vital casi de nuestro equipo, pues, fue establecer la edad o la secuencia cronocultural de la muralla, y eso es la pregunta, ¿qué antigüedad tiene, posee? Por otro lado, el objetivo es identificar la estructura, cómo estaba construida, y estas preguntas han tenido respuestas. Y cuando digo qué, cómo, pues, hay personas que están implicadas en el proyecto de investigación que están dando respuesta a ello. Y, por último, evaluar la conservación. Vemos que efectivamente estaba en alza, pero ¿cuántos más se conserva? Si casi hay un metro y medio de muralla, ¿cuánto más se conserva? ¿Qué altura conserva? Bueno, el promotor, como yo he dicho, es el Ayuntamiento de Algarinejo y, por supuesto, el Departamento de Prehistoria de Granada, en este caso es mi figura, y esperemos que se sumen muchos más investigadores y que sea un proyecto como David García, un arqueólogo del equipo, dice, pues, el proyecto de futuro del departamento. El departamento ha hecho distintos proyectos y han sacado a luz bastantes conjuntos monumentales de Andalucía y estamos en el siglo XXI y necesitamos, pues, nuevas, por supuesto, continuar con los que hay y ofrecer un panorama mucho más complejo de estas etapas de la prehistoria reciente y, por tanto, que sea un proyecto de futuro del propio departamento. El desarrollo inicial, y ya esto es lo que comentábamos ahora de hablar de nuestras trayectorias vitales, ya han pasado prácticamente diez años desde que comenzamos, fueron, el desarrollo inicial es del año 2012, 2013, 2014, que era un pequeño sondeo, un sondeo de apenas 20 días, con muy pocos medios, al principio sí, en 2012 sí tuvimos un apoyo institucional por parte de Diputación, que desafortunadamente se paró y el equipo en el que estaban muchos de ellos están aquí presentes, pues, tuvimos que poner no solamente nuestro tiempo, que es sagrado y es algo que nadie se entiende, sino también nuestro patrimonio, nuestros coches, nuestras familias implicadas en esto para este proyecto, que a veces tuvo financiaciones, yo lo digo públicamente porque la realidad es así, financiaciones de campaña, por ejemplo, en 2013 apenas llegaban a 1.500 euros, que era prácticamente tener una cuenta abierta en un supermercado. Pero los resultados desde el 2012 ya nos indicaban que estábamos ante un yacimiento prehistórico. La cuestión es que nosotros aplicamos una metodología, una metodología de todos los elementos que he referenciado, actualmente tenemos técnicas de documentación mucho más exhaustivas, como los patogrametrías, pero en ese momento estábamos aplicando ya técnicas avanzadas, pero, digo, en plan mucho más manuelense o en plan mucho más lento. Y eso es que implicó que con apenas 20 días de excavación, pues, tuvimos que prolongarlo durante tres años. Ahora, en el 2014 finalizó con la secuencia estratigráfica intramuros ya concluida y en el 2014, pues, ya tendríamos nuestras primeras dataciones absolutas que certificaba. El primer objetivo, que es la labor de prioritaje y la secuencia cronocultural, estaba conseguido. Y concluimos que, efectivamente, estábamos ante un poblado de la prehistoria reciente, de la edad del cobre, del tercer milenio antes de Cristo, sin ningún tipo de ocupación posterior que haya desvirtuado. Y eso es uno de los valores de este yacimiento. Este yacimiento tiene dos particularidades. La primera particularidad es la excepcionalidad de la conservación, por esto de que en épocas posteriores no se haya reocupado por el mundo ibérico, romano, medieval. Segundo, esa excepcionalidad viene dada por el tipo de aparejo que tiene, que son grandes sillares, y hace que lo que se haya perdido de muralla no haya sido tanto. Y es quizá un problema que sí han tenido otros yacimientos. Pero esa excepcionalidad de la conservación, lo que nos está indicando es que este tipo de yacimientos, elementos centrales del territorio, en toda el sur de la península ibérica, debería ser mucho más habitual. Lo que pasa es que han desaparecido, ensombrecido, oscurecido, por otros yacimientos de épocas posteriores. Y es por ello, como el caso de, por ejemplo, la muralla del Foso Cuarto de Marroquíes, pues sea difícil de musealizar o conservar en su completud. Bueno, pues aquí tenemos una excepcionalidad que hace una norma. O sea, que tenemos que empezar a imaginarnos este territorio del sur de la península ibérica con muchos más yacimientos de este tipo que o han desaparecido o están ensombrecidos, ocultos, etc. Que la investigación posterior tiene que sacar a la luz. En el 2015, siguiendo esta cronología, pues hicimos otra campaña que no es visible, no es campaña de excavaciones, sí son muy visibles, muy mediáticas y tal, que es una campaña de geofísica con detección de estructuras que están alrededor del monumento. Y desde el 2016 al 2018, bueno, pues se empezaron a volcar toda esa información de trabajos de investigación, trabajos fin de máster, etc., que gracias a toda esa materia prima que habíamos extraído con la documentación de reconstrucción ambiental, documentación arquitectónica, uso de suelo con micromorfología de suelo, estudio de materiales. Porque estamos aplicando arqueología del siglo XXI en el siglo XXI. No cabía hacer otra cosa con una metodología muy, y perdón la expresión, muy de paleolítico a un yacimiento como este que lo merecía. Nuestra intervención, esta pequeña intervención, fíjense, es apenas 12 metros cuadrados en el sector central de la muralla. 12 metros cuadrados, intramuros. Y al exterior, otro tanto, para ver cómo asentaba la muralla. Demasiado molesto para lo que es el yacimiento. Esta imagen también nos indica que, y es otra historia que estamos contando, perdón, a la misma par, el yacimiento tenía distintas parcelas, distintas propiedades. Prácticamente eran tres parcelas. De hecho, nosotros llegamos al yacimiento porque gracias a un vecino, dijo, se ha cortado un muro y posiblemente este yacimiento va a desaparecer por el cultivo o por lo que sea. Gracias a esa persona, pues, se pudo intervenir y se pudo evaluar y se pudo parar la agresión con máquinas modernas. Evidentemente eso se ha cultivado, pero con métodos antiguos, de arao y poco más. Y no ha habido ninguna plantación de olivo que haya agredido, etc. Bueno, pues, demasiado modesto la intervención, estas primeras intervenciones, pero también hay que ser conscientes de que los propietarios nos dejaban, con buena fe, intervenir todos los años y esa parte, pues, estaba clausurada, esa parte de intervención estaba clausurada y ya no se hará. Bueno, los primeros resultados, pues, tenemos en su parte, estos son los inicios de los trabajos, hay una pequeña rata ahí, una anchura considerable, en torno a cerca de los dos metros de anchura, pues, por supuesto, el interior no derrumbe, efectivamente se sospechaba y hay estructuras semicirculares porque hay otra zona del yacimiento donde solamente se limpió porque era bastante evidente que había estructuras semicirculares adosadas a la muralla. Y otra de las conclusiones es el asiento sobre el terreno virgen, el terreno, sobre la roca o el paleosuelo que había de toda esta estructura y que conservaba no solamente un metro y medio, que es lo que se veía, sino prácticamente tres metros de altura conservada. Entonces ya tenemos la imagen de cómo podría ser en este pequeño sector de apenas cuatro metros de anchura. Aquí se intuye que hay otras estructuras en el sector intervenido, que después hablaremos de ellas. En cuanto a la secuencia cronocultural, yo no quiero aburrirles de estos primeros resultados, pues, evidentemente, esos años entre el 2016 y el 2018 se hizo el inventario de todos los materiales, dos mil y pico de referencia de inventariada, de materiales, tanto individuales como conjuntos de materiales cerámicos, líticos, óseos, etcétera, y establecimos una secuencia estructurada en dos fases, entre comillas, hay una cierta continuidad a las fases inicial, con una cultura material propia de la plenitud de la edad del cobre, en torno a 2.800 a.C., que sería la Génesis, con estas fuentes, platos de bordes engrosados, ya depende del diámetro, formas esféricas muy funcionales, de contenedores y algunos elementos carenaos, junto a material como es la cerámica campaniforme, pero, ojo, la cerámica campaniforme aparecía en prospección, pero no en excavación. ¿Por qué? Bueno, de momento es una hipótesis. ¿Por qué? Pues nosotros estamos interviendo en intramuros, de momento no ha aparecido, esta cerámica es relativamente, uno tiene un esquema decorativo, está mucho mejor decantada, está mejor cuidada al exterior, se dice que tiene un papel, pero un papel social singular, o una funcionalidad singular. Estas cerámicas aparecen en el yaciento solamente en la parte más elevada, más elevada, el extremo pegado al gran acantilado de 30 metros de altura que han visto que, por supuesto, no hay muralla allí porque es imposible, es inaccesible. A nivel de tecnología lítica, pues, si hay una cierta continuidad en la materialidad cerámica, también hay una continuidad en la tecnología lítica, salvo que en la segunda fase ya empieza un poco, yo que soy especialista en tecnología lítica, puedo decir que empieza un poco a partir del 2400, la fase 2 que llevamos, y después entraremos en detalle, una cierta decadencia, o por lo menos la primera aparición de que se empiezan a fabricar láminas de siles, cuchillas de siles, pero no con la técnica tan característica de la edad del cobre, que eran láminas a presión muy regulares, muy sistematizadas, sistematizadas, muy estandarizadas. Empiezan una decadencia a nivel de la forma, el método de elaboración y la técnica. Con lo cual nos está diciendo que a partir del 2400, aunque hay una continuidad, se empiezan a atipar cambios. Bueno, el elemento sintomático que hemos tomado de referencia para Villavieja, pues son las puntas de flecha. Las puntas de flecha aparecen, por supuesto, estamos acabando en torno a la muralla, y le puedo decir que son, en todas las campañas, superan la decena de las puntas de flecha que localizamos. Ahora bien, incluso, al exterior de la muralla, que se hizo un sondeo, pero solamente se comprobó que no hay secuencia estratigráfica y cúmulo aditivo de estrato, lo único que encontramos alguna punta de flecha clavada en los barros, limpiando los barros de la muralla, pues allí estaba, y por supuesto a los pies, con lo cual nos está indicando que las murallas son elementos disuasorios. Bueno, primeros resultados, y ahí tienen una retaila enorme, como se está grabando, pues supongo que el PowerPoint se subirá, pues solamente citar personas que han estado o están dentro del equipo, como Paula Gallego, que hizo el Palo Ambiente, José Garzón Vicente, que está aquí presente, arquitecto, que está haciendo una tesis doctoral, pero que en el 2015 presentó sus primeras conclusiones sobre la metodología arquitectónica aplicada a la arqueología de la muralla de Villa Vieja, Mario Gutiérrez, en micromorqueología de suelo, la caché sobre geofísica aplicada al yacimiento, y Adrián Mora, aunque hizo una tesis doctoral de isótopos, pues llegó a la conclusión que el yacimiento donde mejor isótopos sobre semillas, porque ahí tienen una imagen de la cantidad de semillas que aparecen en ciertos niveles, pues llegó a la conclusión que el yacimiento donde mejor refleja la irrigación en la prehistoria reciente, pues era Villa Vieja, porque está en un periodo de transición a partir del 2800, pero sobre el 2400 hay un periodo, el evento climático, que se llama 4.4, que es bastante frío y, sin embargo, las semillas de Villa Vieja indican lo contrario, y puede ser una prueba de irrigación. Bueno, son distintos trabajos que han ido apareciendo a nivel de investigación, juntamente, y le llamo la atención de este, el de José Lara Cachero, que después es geofísica, no es excavación, sobre un elemento tumular, dejémoslo ahí, que certifica que no solamente tenemos un poblado amurallado, sino también tendremos otros elementos patrimoniales de referencia que en el futuro espero que vean la luz y van a ser elementos de primer orden para la prehistoria de la provincia de Andalucía, de Granada, perdón. Bueno, pues, hasta aquí investigación y a partir de aquí otras instituciones implicadas. Hemos dicho al Ayuntamiento de Alganejo como institución implicada desde el primer momento que ha financiado. Ahora empieza cuando el arqueólogo, la arqueóloga, interviene sobre el patrimonio. Bueno, nosotros somos investigadores que, a diferencia de los historiadores que miran los archivos de Simanca, que están bien custodiados, o los biólogos, que las piezas protegidas están ahí, nosotros cuando intervenimos sobre el patrimonio generamos un problema administrativo, burocrático-administrativo. ¿Por qué? Porque ahora, ¿qué hacer con ello? La solución más inmediata es taparlo, pero, evidentemente, si estamos diciendo que los restos arqueológicos, los restos históricos, son elementos de referencia patrimonial, de identidad colectiva de estas poblaciones que conviven con ellos, como pueden ser la Villa del Salar, Orce para el pueblo de Orce, los yacimientos de Orce, etc., pues, también para Alganejo era un elemento patrimonial. Bueno, y como resultado de esta investigación, de esta labor, efectivamente, ya tenemos certificado la antigüedad de todos los estudios, y ahora, ¿qué hacemos con ello? Dado que las tierras eran privadas. Lo primero es la paralización de la roturación. Aquí hay que decir, romper una lanza, en que los propietarios, desde un primer momento, permitieron los trabajos y se dejó de arar el interior. Cosa que hay que recordar en qué situación estaba. Con toda esta indocumentación, el ayuntamiento decidió hacer públicos los terrenos, o sea, que pase a dominio público de titularidad municipal, como también es el elemento. Y fue una labor también bastante compleja, y solamente ellos pueden saber, y en el año 2019, los terrenos fueron adquiridos por el Ayuntamiento de Alganejo, y pasa a ser de dominio público. Cuando digo público, es de todos los fuenteños, y de todos los vecinos, vecinas de Algarinejo. ¿Vale? Y por otro lado, la Junta de Andalucía, a partir de las memorias que nosotros fuimos redactando, pues, contrata a un técnico para hacer, redactar el documento de iniciación del expediente de bien de interés cultural, por parte de la delegación territorial de la Junta de Andalucía, en Granada. A partir de este momento, una vez que los terrenos se han hecho públicos, que todo está protegido legalmente, no cabe ninguna agresión, más allá de la delincuencia, pues, se inicia una nueva fase. Una nueva fase, a partir del año 2021, y aquí debemos de romper otra lanza en favor de Diputación, que saca un programa provincial de intervención en ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que nos permite hacer lo que no podíamos hacer antes, excavaciones en extensión que nos saquen la auténtica magnitud de la muralla. Hasta ahora teníamos resultados cronosecuenciales, estudios parciales, arqueométricos, de ciencias aplicadas a la arqueología, estudios arquitectónicos, pero, ¿cómo es la mural? Podríamos especular muchísimo. Bueno, en el año 2021, también, aprovechando una subvención, el ayuntamiento, pues, decide también incluso crear un circuito, un ecoparque cultural en Fuente de Cerna, periurbano en Fuente de Cerna, que permita que las visitas que allí se hagan, no se hagan sin ton ni son, porque estábamos con nuestra presencia, imagínense, sin nuestra presencia, visitas incontroladas recogiendo material arqueológico que no es admisible. No es admisible. Y, pues, bueno, la solución es hacer una serie de sendas que guíe la visita y, evidentemente, con la oportuna vigilancia arqueológica que hizo Alejandro García Franco. Bueno, se inicia, entonces, un proyecto 2021 y 2022, que yo esta tarde les voy a relatar un poco de esos resultados, un proyecto que nace con una clara conciencia social, una conciencia más allá de la mediocridad, y lo digo como profesor universitario, de nuestros sexenios de investigación, nosotros, dentro de esta toma de conciencia de qué hacemos con los restos una vez que lo excavamos, merece, o lo tapamos, y publicamos nuestro artículo de impacto, y yo me río de lo de impacto porque tiene más impacto una conferencia aquí que cualquier artículo que yo haya publicado, yo mismo lo he publicado en GeoArchaeology, sobre el patrimonio que es del sur de la península ibérica. Y esa toma de conciencia viene, evidentemente, por hacer partícipe a las fuerzas vivas del ayuntamiento, y, en este caso, la Asociación de Mujeres de Fuentes de Cerna, los vecinos de Fuentes de Cerna, en un proyecto participativo y que hagan suyo el yacimiento. Actualmente, por tanto, todos los fuenteños y fuenteñas conocen esa realidad y nadie duda de la importancia del sitio gracias a esas conciencias. Por otro lado, el promotor de las excavaciones sigue siendo el ayuntamiento con el apoyo de Diputación y esperemos que a ellos se suman otras instituciones, y entre ellas la Junta de Andalucía, y esperemos que así sea, dentro de un plan de investigación general que se presentará a la comunidad autónoma. Y en el año 2022, pues decidimos que, dado la problemática que es excavar en extensión y dejarlo todo abierto, pues presentamos un proyecto de intervención de conservación de las estructuras intermedibles. ¿Cuáles fueron los resultados una vez que los terrenos son públicos, una vez que podemos excavar en extensión con cierta limitación? No tenemos muchos recursos. La realidad socioeconómica actual del panorama económico en el que vivimos es la que es. No vamos a volver a retortarnos en los años 80, donde había fuertes inversiones de dinero, por ejemplo, los dolmenes de Antequera o otros conjuntos arqueológicos que les puedo... La realidad es la que es, pero con eso tenemos que jugar y, por tanto, pues con uno, con esos recursos a ver cómo podemos comenzar a caminar. Fíjense, los resultados ya nos indican, esta fue la intervención del 2021, estamos aplicando técnicas fotogramimétricas, se me traba el palabra, novedosas, hemos podido reciclar toda la información georreferenciada que teníamos de excavaciones antiguas y nuevas y con lo cual nosotros actualmente en los sistemas informáticos actuales y David García está haciendo una labor incomiable en este aspecto, podemos recuperar toda la labor de excavación, de decapar cada una de las unidades estratigráficas del yacimiento para ver su ubicación, porque, como van a ver, es un puzzle bastante complejo en el cual cada piedra debe ser fotografiada, documentada ante su levantamiento por si en un futuro se decide de, mira, aquí hemos metido la pata, no teníamos que haber quitado esta piedra, no está dando una pista, este tipo de derrumbe nos está indicando cómo se ha formado el yacimiento, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues esto es una imagen con esa técnica. En el año 2000 solamente intervenimos en la parte externa y ya veíamos, aunque con dificultad, porque tenían ciertos testigos estratigráficos, la presencia de estos elementos semicirculares y otros pequeñas dimensiones. Bueno, ahí tienen. Este es el resultado de la excavación 2022, que es mucho más hacia el interior y para despejar el muro en un sector de 30 metros, la muralla tiene 300 metros de extensión, si son 30 metros, pues un 10%. Si hacemos progresión matemática, aquí le digo a mi amigo José Antonio Esquivel entre el público, que las matemáticas son lo que son para una aproximación estadística, si de 30 metros tenemos dos estructuras de tipo torre que otros autores llaman bastiones, eso cada uno que lo quiera llamar como quiera, en 30 metros, en 300, tendremos, ¿cuántas? Dos en 30, pues 20 en 30. Y otras pequeñas estructuras, pequeñitas, a modo de contrafuerte, que van alternando con las torres. Tenemos tres en estos 30 metros, tendríamos entonces 30 contrafuertes. Si fuera la progresión estadística, esa, o sea, unas 50 estructuras fuera de la muralla. ¿La altura conservada? Bueno, aquí tienen la escala, y ahora les llamo la atención de la imagen primera que vimos de la persona con la muralla de los millares, por supuesto que tiene esa importancia primordial, pero fíjense, aquí no hemos restaurado nada y la persona, la muralla, todavía hay otro cuerpo de personas encima. o sea, pues yo les hice la siguiente afirmación, estamos ante un yacimiento de la edad del cobre muy bien conservado. Hay una cierta disputa historiográfica, estas cosas a las que nos dedicamos los investigadores, y quizás no trascende mucho, que si las murallas son cercas, tribales, si son defensivas, bueno, ahí está la evidencia. ¿Vale? Pero una de las novedades, curiosamente, que ha ofrecido esta posibilidad de ver en extensión la muralla, una de las posibilidades que ha ofrecido en este año 2022, y por eso traigo aquí los primeros resultados, es más allá de la documentación de auténticos contrafuertes y torres, contrafuertes que solamente llegan a unos 50, unos 70 de altura y a partir de ahí es la muralla, y las torres que llegan hasta arriba, una de las novedades es esta. Bueno, esta es una imagen ya de un sector de la excavación y le llamo la atención de esto. ¿Qué es esto? Ah, no se ve el ratón. Ay, perdón. Qué pena. Bueno, pues le llamo la atención la presencia de un pasillo en cada una de las dos torres. En cada una de las dos torres hay un pasillo. Eso implanta, para que hagan una idea, son, aquí, en la imagen que tienen a la izquierda, es el pasillo que se encuentra elevado. En otro yacimiento, por ejemplo, Millares, se había especulado con el acceso a estas torres o bastiones, se hacía por arriba, pero era hipotético. Aquí, dada la altura conservada, no es hipotético. Tenemos la primera evidencia del acceso a estas torres por el cuerpo superior. ¿Vale? Por ese pasillo que tienen ahí. Y en cuanto a la secuencia estratigráfica, pues se ha complicado un poco la situación porque teníamos, pudiera parecer que había un dos, bueno, hay varias pasas y tal, bueno, pues tenemos la muralla que sale por encima es la muralla más antigua. O por lo menos lo que nos está diciendo que por delante todas las estructuras de contrafuertes y torres se adosan a esta gran muralla que se proyecta, como hemos visto este año, se proyecta hacia el paleosuelo y suelo rocoso del lugar, del propio sitio. Con otra serie de estructuras al interior que efectivamente se apoyan en estratos arqueológicos, con lo cual es una muralla que en todo dilatada vida del poblado entre el 2800 y el 2300 pues sufre una serie de refuerzos. Y ahora entramos en la secuencia estratigráfica. La secuencia estratigráfica está marcada por dos fases como yo le he indicado. La fase más antigua y tienen aquí una tabla de dataciones en el cual el inicio estaría entre el 2800 y el 2500 en dos sigmas de carbono 14 realizada en el laboratorio de Estados Unidos Beta Analytic con una plenitud del poblado en torno al 2600 o 2500 y con una fase posterior que es la segunda fase entre el 2400 y el 2300 que curiosamente es donde se dan esos refuerzos en la parte interna. Bueno, hasta aquí los datos. Hay una cosa bastante interesante de un TFM que se leyó y que desafortunadamente no se ha publicado de Paula Gallegos Fernández que me va a permitir nombrarla porque su vida ha ido por otro derrotero y que espero que algún día se pueda concretar en el cual nos han dicho cómo era el paisaje. El paisaje a través del estudio del polen y dirigido por una profesora del Departamento de Biología de esta universidad antes de la formación del yacimiento era un paisaje pues imagínese de un bosque enorme de Quercus con el paisaje de Rivera del actual Genil pues un bosque de Galería y en la zona más montañosa de Sierra Horda pues el pino silvestre un pino que actualmente está en Sierra Nevada en las partes más frías y el pino Carrasco por altitudes superiores a 700 metros. A partir de la creación de la muralla pues se empieza el proceso de deforestación en torno y en torno a ese momento entre el 2800 y el 2600 que es la formación del yacimiento con la muralla o sea no hay ocupación previa sin muralla o por lo menos es lo que demuestra la secuencia estratigráfica. Pues empieza el proceso de deforestación y con la apertura de los cultivos hay polen de especies domesticadas en torno al poblado y que curiosamente entre el 2400 y 2300 con ese evento climático a nivel planetario que es una época bastante seca pues donde vemos la máxima ocupación del sitio pero la mayor deforestación prácticamente los pinos han desaparecido mucho polen y solamente aparecen las partes más elevadas el bosque de Quercus está muy aclarado y las gramíneas y los arbustos son los que dominan ese paisaje que curiosamente cuando una vez que se abandona el sitio a partir de ese 2300 se sigue reocupando el lugar por las poblaciones del cobre final pero ya con un yacimiento en ruinas es la última fase de abandono pues se empieza a recuperar el bosque paralelo al que en el levante llamamos bronzo antiguo y aquí cobre final o sea que el final del yacimiento yacimiento murario pues se produce en este evento climático donde curiosamente están colapsando todo este tipo de sociedades porque también vemos el mismo proceso con los fortines de millares en el sureste etcétera que estamos viendo que todo este mundo de la edad del cobre con recintos amurallados pues colapsa y se va a reorganizar de otra manera ¿vale? bueno yo para terminar me quiero callar porque las imágenes son las que son no sé si voy bien de tiempo Manolo muy bien ¿sí? bueno pues le voy a poner un pequeño vídeo espero que funcione y en este momento me callo porque las palabras sobre la importancia del yacimiento de cara a la investigación del siglo XXI la importancia del yacimiento de cara al patrimonio histórico de la provincia de la comunidad autónoma y la importancia que tenemos como ciudadanos de conservarlo y en este caso me consta que el ayuntamiento de Alganejo lo está haciendo de promover su difusión es reflejo de estas pequeñas imágenes hechas de un vídeo casero entre el equipo de investigación pero creo que son ilustrativas que son Gracias por ver el video 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 Se abre el video Gracias por ver 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 el video ¿Qué? Gracias por ver el video 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 Entonces, agradecer esa labor y, por supuesto, sentirse privilegiado de un yacimiento que es único en el Paraná de la prehistoria europea. Ahí hay otra mano. No sé si va a llegar. Gracias. Bueno, en el caso de los gallegos cristos, si tiene una ceta similitud, si se ha comprobado, entre otras dos cetas, y este tipo de, que no sé qué civilización será, si es cristórica, si tiene algún tipo de similitud. Sí. Es de la edad del cobre. La edad del cobre, tercer milenio a.C., lo hemos dicho en varias ocasiones. Si es gallego, conocerá un autor muy interesante, que es Felipe Criado Boado, que hace arqueología del paisaje. Felipe Criado, en uno de sus artículos, vamos a ver la realidad gallega y traslademos después a la realidad del sur de la península ibérica. Hay una tesis que mantiene, que me parece bastante interesante, como en el Neolítico Final, o en la edad del cobre allí, el paisaje es enfatizado en los lugares prominentes por los enterramientos dolménicos. Los dolmenes forman parte de las zonas más dominantes del paisaje. Cuando yo digo dominio visual, hay que pensar que son elementos de referencia para las poblaciones que viven en ese territorio. No es que sean artilleros y que estén controlando como ciertas hipótesis belicistas. No. El dominio es que los dolmenes se sitúan en Galicia, en ciertos sitios de preeminencia visual. En ese dolmenes o incluso sea la idea también de los petroglicios. Hasta, como bien dice, hasta la edad del hierro no tenemos los castros. Y Felipe Criado dice que el paisaje, en épocas precedentes, es enfatizado, por el dominio del paisaje, de la población, por la vía de los muertos, llámense difuntos o ancestros. Pero tenemos que llegar a la edad del hierro para que esa preeminencia sea de la población viva. Es el mundo de los vivos el que se sitúan en un cierto elemento de control visual en el territorio. Pero en Galicia llega con los castros, como bien he dicho. ¿Qué está pasando en el sur de la península ibérica? Pues ya tenemos este proceso, que es bastante lento en otro sitio, donde los muertos, perdón, los vivos, están en lugares preeminentes del territorio para que toda la población, extendida en un paisaje enorme, tengan un referente a nivel tribal o llame la entidad social que quiera, pues tienen ese elemento de referencia. Son el mundo de los vivos los que ya dominan o son enfatizados, ensalzados en el paisaje, de cara a todas las aldeas que estarían aglutinadas en ese territorio. Y es un proceso que aquí en el sur se produce en el tercer milenio, mientras que en otros lugares, como en Galicia, se está dando, como dice Felipe Criado, ya en el primer milenio. Esa podría ser una de las hipótesis y estamos haciendo arqueología del paisaje. Bueno, evidentemente hay no solamente este tipo de yacimiento, también tenemos la realidad arqueológica mucho más compleja y hay que introducir las variables como son los enterramientos megalíticos, etc. Pero en este caso es claro. Y hay una cosa que a nivel edad del cobre del tercer milenio de la entera de Cristo, en el sur de la península ibérica, tenemos que ver. Ya no podemos seguir manteniendo que todos los yacimientos son iguales. Montefrío, como yo he dicho, pues sí, es un elemento patrimonial, pero es una aldea de corta, de 0,3 hectáreas de extensión, enclavada en una zona montañosa. Junto a esas aldeas hay lugares centrales, a nivel, si quieren, político, en, como puede ser Villavieja, o como puede ser uno, que no he citado, que espero que forme parte de otra conferencia, como Pedriza de Cartuja, uno en Abranerejo, otro en Colomera, y que están situados en un lugar preeminente. Villavieja tiene tres hectáreas de extensión y tiene un recinto amurallado como el que han visto. O sea, que no es comparable aldeas con lugares centrales de núcleos rectores de territorio político y que son ensalzados a nivel visual en el paisaje. No sé si ha contestado la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Sí. 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 En primer lugar, me gustaría agradecer por la prescripción y quería estarle a la pregunta. La primera, ¿es la relación con el área general? ¿Es la relación con el que están estudiando en un mundo? ¿Si hay localizado más de uno? ¿Si están fuera del área de recinto amurallado? ¿Se ha seguido la primera pregunta? La segunda relación con la visita y la difusión. ¿Desde dónde se gestiona? ¿Si tienen palabras de recinto amurallado y cómo se pueden comunicar? ¿Cómo se está haciendo? Primera pregunta. Como me han visto, he intentado soslayar ese tema. ¿Por qué? Tenemos hipótesis. Yo digo que en ciencia, y eso es algo con los arqueólogos, las arqueólogas estamos... Me enfrento. Yo quizás soy demasiado aferrado a la evidencia. En ciencias arqueológicas, muchas de nuestras propietas son el 90% hipótesis. Arqueológicas, o sea, que muchas veces damos, esto puede ser tal, y ahí repetimos la misma hipótesis 20 de cidio. Como ya ha quedado demostrado, no, no por mucho repetir una hipótesis, se convierte en una evidencia. Hasta que no se escape, no hay evidencia. Entonces, hay que intentar soslayarlo porque, efectivamente, todo apunta a esa existencia. Pero no tenemos la evidencia. Eso es lo primero. Lo segundo. En Andalucía, el problema del espolio es muy grave. Muy grave. Entonces, de momento no estamos en condiciones de ver dónde está la necrópolis. Pero la necrópolis, si existiera, y no va a ser una única tumba, van a ser muchas, siempre, como está en millares, como está en la mayor parte de los yacimientos, siempre está extrarradio la muralla. ¿Dónde? Pues aquí guardo una prudencia. Ahora, lo único que le puedo decir es que si la muralla está muy bien conservada, puede que la necrópolis lo esté. Porque no hay ninguna roturación o cosa antigua que nos indique su presencia. Y le voy a indicar otra, para que vea un poco, otra perspectiva. Perspectiva de este equipo de investigación. Luis Siret, al cual hemos dedicado varios minutos, cuando acaba millares empieza por lo mejor, que es la necrópolis. Y después se ha ido al poblado. Aquí estamos empezando por el poblado. Con lo cual, esto es como las dietas, que a mí me hace falta hacer dieta hipocalórica, para quitar unos pelos por cuestiones de salud, pues nosotros tenemos la nevera llena. Y hay que racionalizar la investigación, los recursos y la información. Y ahí está y puedo llegar. ¿Vale? La segunda. Yo me dedico a la investigación y al régimen de... Quizás estamos en una fase muy primaria, de decir cómo se regulan las visitas. Y eso ya tienen que ser las instituciones. En este caso, el ayuntamiento es el que tiene que decir la última palabra en eso. No sé si Jorge quiere pedir algo. Bueno, sin ninguna duda, el ayuntamiento tiene más técnica de turismo y siempre y cuando se ve en un pequeño grupo de 5-6 personas, puede ser concierto a una cita y la propia técnica de turismo. De hecho, aprovecho para que no haya visitado el entorno, pero decirte, porque la verdad, aunque mi imagen se ve bastante espectacular, insinuos con el pasaje de la vida de los problemas, mucho más. Así que, con todas las preguntas, llamando al ayuntamiento, se relacionaba a la cita y a la... ¿Alguna pregunta más? ¿Nada? ¿Qué semejanza y diferencias podrían establecerse entre Villavieja y el Malagón? ¿El Malagón de? De Cunha. Ah, ¿el Malagón? Uf, no conozco mucho el Malagón, la verdad. Yo he visitado el Malagón y tal, en una zona llana. ¿Diferancia y semejanza? Mira, lo primero es lo que estamos viendo. Villavieja tiene un... Está ensalzado en el paisaje, que es prominente desde todo un territorio circundante kilométrico, con lo cual todas las aldeas, otras aldeas que seguro existen, de la edad del cobre, tienen como referente a Villavieja, siempre se sabe dónde está, mientras que el Malagón hay que ir expresamente allí. Malagón está vinculado con la explotación, por lo menos las tesis que se han hecho y la investigación, con los recursos mineros. Y, sin embargo, nosotros en Villavieja es una zona no minera. Entonces, por los valores paisajísticos, y segundo, por los recursos que pueden estar aprovechando, pues son diferentes. Ahora, tampoco conozco yo en exceso el Malagón como para establecer una semejanza de diferencias radicales entre uno y otro yacimiento. ¿No podría haber alguna relación con los talleres, con los animales? Sí, sí, a esa sí es una pregunta a la que puedo responder. Porque llevamos, ahora se va a publicar en una revista una prospección que ha hecho, dirigida por José Bueno Herrera, que está aquí, forma parte del equipo, en el pantano de Ingnajar, y que hemos podido ver cómo, en el cobre antiguo, llamamos cobre antiguo, en los finales del cuarto milenio, inicio, el primer siglo del tercer milenio, hay muchísimas aldeas en torno, ahora que hemos aprovechado la sequía del genil, para prospectar, y hay bastantes aldeas, pequeñas aldeas, donde todas ellas tienen explotación de siles, vinculado con esta tecnología, digamos, hacer una metáfora para los no entendidos, como el microchip de la época, la tecnología laminar, que requiere un proceso bastante laborioso de talla, y que está en mi tesis doctoral, en las canteras del Valle de los Gallumbares, en Loja, y por tanto, es una tecnología que arranca desde finales del cuarto milenio. Y que esa producción de la zona viaja muy lejos, es bastante extensa, extendida, llega incluso hasta Portugal, a algunos de los productos laminares de estas canteras. No viaja tanto hacia el Levante, es curioso, viaja mucho más hacia el Valle del Guadalquivir, y hacia el oeste. Bueno, ha habido otra conferencia de Gabriel Martínez aquí, sobre esa tecnología, y él la habrá contado, no voy a reiterarles lo que él ya ha dicho, y seguramente comparto. Pero, ¿hasta cuándo llega este proceso de especialización, y digo especialización en términos tecnoeconómicos, de la producción laminar? ¿Hasta cuándo? Villavieja está en la puerta de salida, la puerta de salida hacia el Genil, hacia las campiñas, de todas estas canteras. Pues Villavieja está ocupando el momento de plenitud y final de esta artesanía. Lo curioso, lo que vemos, es que esta artesanía va a caer, este proceso especial, en favor de otras, con la metalurgia, lo que vemos entonces, es que con la progresión de los poblados que indican una cierta conflictividad social, no cierta, una conflictividad social, los lazos de interacción social regional o macro-regional se están perdiendo. Con lo cual, estas producciones van a ir decayendo hasta su desaparición. La vinculación de Villavieja, por tanto, está marcando la plenitud y el final de esta producción. Le he dicho que hay un montón de aldeas que están en el Genil, pero es curioso, cuando aparece Villavieja, desaparecen todas estas aldeas. O sea, la población se concentra en el lugar central y desaparecen estas aldeas en torno al Genil. Y, curiosamente, aunque está marcando esta relación, esta vinculación, como puerta de salida de esta producción especializada, en los momentos ya finales, salvo algún raro ejemplo que hemos puesto en el vídeo, no hay tanta productividad en el yacimiento. Están presentes los elementos, pero no hay tanta productividad. Pero esto es normal. Un colega francés con el que yo trabajo, Jacques Pellegrin, me dice, esto pasa como en los aeropuertos, los sitios de tránsito donde menos evidencia vamos a tener. Bueno, pues está marcando el final de la producción, está marcando el final de la ruptura del ácido. Y está marcando, Villavieja, el colapso de esta relación, de lo que es la relación social que se establece en la edad del cobre que va a sucumbir prácticamente a finales del tercero milenio. Y con ese es lo que ha sido tradicional desde el cobre antiguo que es la producción especializada de grandes láminas, bueno, mediana y grandes láminas que tenemos en Gallupare. ¿Alguna otra? Ah, el tema daría, pero bueno, seguramente otras preguntas van a ir surgiendo conforme nos tenemos una cerveza en un ámbito mucho más relajado y más luminoso que este. Y espero, con mis pobres palabras, haber iluminado, valga la metáfora, pues la investigación que venimos desarrollando en Villavieja. Muchísimas gracias. Aplausos